Proviene de una familia amante de las raquetas, incluso su padre ha jugado toda la vida y fue en varias ocasiones campeón nacional. Desde los 6 años se le impulsó para que jugar este deporte, con el cual ha logrado romper barreras a nivel nacional e internacional y dejar muy en alto el nombre de Costa Rica. Hablamos del tenista Ignacy Roca, quien a la edad de 25 años ya sabe lo que es ocupar un puesto en el máximo ranking de tenis. En los últimos 3 años ha ganado la competencia en equipos de la Copa Davis y es el número 1 en Costa Rica. Durante los últimos años, desde que Juan Antonio Marín se retiró del tenis, ya no había ningún tenista profesional en Costa Rica. Yo comencé desde el año pasado en la gira de torneos futuros, que se llama, que son el primer nivel de torneos ATP. Y así fue como logré conseguir mis primeros puntos de ranking profesional. Roca actualmente vive en Barcelona, España, donde se desarrolla de manera profesional en el tenis. Y asegura que se fue en busca de una oportunidad para lograr profesionalizarse y competir en torneos de renombre mundial. Exacto, o sea, yo tuve siempre abuelos, tíos, primos, todos que jugaban tenis, mi papá. Y desde pequeño comencé a jugar, jugaba tenis, jugaba fut. Y desde pequeño me gustó mucho el tenis, siempre pedía una clase más. Cuando jugaba una vez por semana quería jugar dos, cuando jugaba dos quería jugar tres. Y así fui cada vez jugando más hasta que comencé a jugar tenis a nivel competitivo. El tenista está por estos días en el país y pretende formar parte del staff de la Copa del Café. Un torneo en el que participó varias veces cuando apenas iniciaba sus primeros pasos por el tenis. Yo tengo familia, digamos, en Barcelona. Mi papá nació en Barcelona y yo siempre había querido, digamos, vivir allá un tiempo. O por lo menos irme a una vacación larga. Y el año pasado comencé en Francia jugando unos torneos. Después dije, bueno, voy a ir a Barcelona y ahí conocí a mi entrenador, Miguel Obrador. Y ahí fue cuando yo decidí comenzar a dedicarme ya más a tiempo completo. Y Barcelona es probablemente de las mejores ciudades en el mundo para dedicarse al tenis. Además asegura que por muchos años más espera seguir practicando este deporte. Y que en nuestro país logre crecer.